¿Tenés la batería todo heavy metal? Ok, vamos, parece una estrella. Ya sé, todo lo que viene, se va y no tiene vuelta, porque gira todo, gira. Tu amor, tiene tantas puntas, lo ves, parece una estrella, que va recorriendo el cielo. Y estoy viéndote caminar, buscando en mí el sol, queriéndote acercar hasta mi lugar. Uh, 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 uh. A ver si podés conmigo buscar una nueva forma de dar todo lo que quiero Será que tendrás la mano o no para que mi estrella puedas algún día redondear Y estoy viéndote caminar, buscando en mí el sol, queriéndote acercar hasta mi lugar ¡Gracias por ver el video!